¡Suscríbete al canal! Y como veis he tenido que entrar con otra cuenta, mirad Diréis, Manu, ¿y esa cuenta de quién es? Pues de un güey que el último día me la prestó De esto de que me dan la mano y yo me cojo el brazo entero Me la prestaron para jugar en un evento de... De UHC, en un evento de Serenity Ya que sabéis que por la noche en Serenity suelo jugar Y cuando muero me prestan cuentas para que juegue con las cuentas Irónicamente casi siempre que me prestan una cuenta Acabo ganando la partida con esa cuenta Y acabo dándole los stats y la win a esa cuenta y no a la mía, ¿sabes? Pero bueno, es que es como que mi cuenta está agafada En todos los servidores Y eso no podía... no terminaba... Compi, hola, hola No terminaba de intentar sacar... O sea, de sacarme una buena partida con mi cuenta Y he tenido que venir con la cuenta de este güey Que por cierto, muchas gracias por dejarme tu cuenta Sé que no me la dejaste exactamente para que grabara Skyward Pero supongo que si me la dejaste para el UHC Tampoco te molestará que la use aquí Así que muchas, muchas gracias por eso Y a ver si con esta cuenta consigue hacerme una buena partida Madre mía Aquel parece ya... Biscochito, no tiene que tener mucha vida, ¿eh? El bizcochito ¿Cómo? Tiene que estar tocadísimo ya ¡Oh, dang! ¡Oh, dang! ¡Oh, dang! Wombo combo, happy feet En verdad no ha sido un wombo combo Ha sido un combo solo de flechas Pero, eh ¿Y la paliza que se ha llevado? Me ha dicho hacker a mí, no, ¿verdad? ¿Sí? No, 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 no Vale, pues por lo visto puede que haya un hacker en la partida Cosa que no se descarta Todos recordamos que este servidor... ¡Eh! Este sí que tiene el anti-hack un poco caducado Este sí que tiene el anti-hack un poco Que... Que no, que no, eh Que no va bien Así que bueno, vamos a intentarnos ir para el centro Y... Quería expresaros sobre todo Mi agradecimiento con este vídeo Mi agradecimiento Por todo lo que estáis haciendo por mí Por la nueva oportunidad ¡Papapapapapapapapapapapapapá! ¿He ganado? ¿What? Bueno, como iba diciendo He empezado un poco tarde en la segunda partida a grabar Así soy yo, ya lo sabéis Disculparme por mi retrasito Bambisito, si eso lo dice El señor Dala Pero se me pegó, ¿vale? Si voy a por aquel y lo mato, me corono Así que venga, si no te la juegas, ¿para qué juegas? Que muchas gracias por todo el apoyo Que le estáis dando nuevamente al canal Estoy impresionado del vídeo que hice ayer Yo digo, no sé cómo saldrá el vídeo No sé el apoyo que tendrá Pero ha sido increíble, 7000 gui likes Hace mucho tiempo que no llegaba a 7000 gui likes En un vídeo que no fuera un directo Y con lo cual, pues, joder Contento, contento Y os digo que contento es poco, ¿vale? Y nada, eso, quería... ¿Lol, me ha dado efecto de velocidad al hacerme daño? Claro, estoy en kits y habilidades ¡Muae mía! ¡Muae mía! No te estarás comiendo el combo de tu vida Pero es que voy desnudo y si me pego un par de hits Me mata, ¿eh? Mira la velocidad, papá ¡Mira la velocidad, papá! ¡Uuuh! ¡Elemao! ¡Elemao con pescado! ¡Ojabéis! ¡Ojabéis! ¿What? O sea, ojabéis no ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto fucking eso? ¡Lol! Este se ha quedado flotando en el aire del lag ¡Que te vienes por detrás, papá! Yo no quiero saber nada ¡Pelearos con vosotros! ¡Que no! ¡Que te vienes por detrás! La gente no se da cuenta Ni de que me pegan por detrás, tío ¡Ja, ja, ja! Esto es la polla ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uh! ¡Repida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Uh! Bueno, y perdonadme por el ataque de risa Que me ha dado, no sé, no sé por qué me dio Ese ataque de risa, creo que ha sido Una mezcla entre ver que al óptico le estaban pegando Por detrás y el tío estaba súper empanado intentando Ir a por mí y le valía verga todo, ¿vale? Le valía verga que le estuvieran pegando por detrás y le valía Verga la vida entera y solo quería Pues eso, intentar matarme a mí Y nada más que matarme a mí Y después el óptico que empezaba a darle cañazo Empezaba a levantarlo Y el tío nos tocaba al suelo y en plan de El tío saltando y yo cañazo, saltando Y te quedas en plan de tío, pero no es Que si saltas te voy a seguir levantando ¿Por qué no intentas venir normal? Hostia, ese va bien equipado ¿Por qué no intentas venir normal y ya está En vez de... ¡Au! Madre mía, que pro player aquí, ¿no? No serás tu pro player Minecraft En vez de intentar venir a lo loco, ¿sabes? En plan de saltando, saltando, saltando ¿Por qué no intentas estrafear un poco Para que no te esté levantando por los aires De esa manera, que ha sido muy hardcore Ha sido en plan de... ¿What? ¿Qué le pasa a la gente? Y no sé, creo que me ha dado el ataque de risa por eso Disculpadme, soy un retard Es que yo que sé, acostumbrado ya a jugar Otro modo de juego, donde a lo mejor el PvP Se toma un poco más en serio Luego vienes a Skyward, donde obviamente No todo el mundo tiene la misma habilidad De hecho, aquí juegan muchas personas que Recién están empezando a jugar Minecraft Recién están empezando a jugar PvP Que en UHC, no digo yo que también no pase lo mismo Pero que aquí, como que se denota un poco más Mirar que la gente... Hay jugadores buenos y tal Pero que la mayoría de la gente es como este, ¿vale? Que están ahí en plan de ¿Qué hago con mi vida? Por favor... Bueno, espérate A ver si este me la va a liar ahora Va a ser más bueno de lo que yo pienso ¡Uh! ¡Uh! Vale, GG Creo que se ha caído a la vez Así se cayó, creo Y... Y eso, que son más buenos De los que yo pienso Pero después hay otros Que, que, que... Que no sé, que me da risa, tío Lo siento, soy humano Soy persona Y a veces, pues me tengo que reír de esas cosas Pero vale, vamos a lo importante Que muchas gracias por todo el apoyo Y por todo lo que estáis haciendo por mí En el canal Yo esperaba que... O sea, no esperaba que el canal Se volviese a resucitar de esa manera No esperaba que las cosas... Creo que este tío estaba aquí de arriba Y se ha tirado Con lo cual se habrá chetado ya No esperaba que las cosas me volviesen a ir Tan bien Pero... Parece que con un poco de esfuerzo de mi parte Un poco de trabajo duro Y cumpliendo las promesas Y no fallando tanto Pues vosotros al final Acabáis otra vez Volviéndome a apoyar y todo eso Con lo cual De verdad, uy Gracias Estoy muy animado Estoy muy hypeado Estoy con mucha cana De darle cañita al canal Va a desaparecer el bloque Porque es un pico de oro Y soy re tarde No voy a poder hacer una manzana de noche Me da igual Voy a matar gente Aquí lo importante es matar gente Aquí lo demás vale ver Cagoludo Y estoy muy hypeado Estoy muy animado Como veis Estoy haciendo bastante directos Y tal Y es gracias a vosotros Gracias a que me tenéis Súper, súper animado Con una cana increíble Yo ya lo he dicho O sea, ayer hice directo por la noche Por ejemplo Porque... ¿Dónde está este tío? ¿What? ¿What? Deja de pegarme de tenar Ni a tú, loco Porque vi un directo O sea, vi el apoyo Que había tenido el vídeo 7000 gui likes Y 20 y pico mil visitas En 4 horas Claro, es ponerle el título De si te gusta mi directo Mérate este vídeo Y el vídeo se peta de visitas ¿Eh, cabrones? Me cago en las pocas vuestras Así que... Pero eso Fue ver el vídeo Y me animé tanto Que por la noche Digo, venga Streamen en Twitch Porque los guis se lo merecen Y es así O sea, aunque No lo creáis Cuando estoy animado Cuando vosotros me apoyáis Cuando vosotros me dais cariño Los comentarios del vídeo ayer Están todos súper apoyos Súper bonitos Y súper tal Pues cuando vosotros me dais cariño Yo lo recibo con... Con los brazos abiertos Y eso me pone las pilas Y me ayuda a crear contenido Me ayuda a levantarme con ganas Como hoy Y en vez de decir Coño, mis amigos vienen una hora Que le den a todo Paso de grabar Porque en una hora No me da tiempo Pues vengo Y lo intento Y además lo hago Con todas las ganas del mundo Y es gracias a vosotros Gracias a que Si veo que el canal está yendo bien Que los comentarios del vídeo Están yendo bien Y que todo está yendo guay Ay, pargueloide Ay, pargueloide Mira, a ver ¿Qué hace? ¿Y dónde se metió? ¿No está aquí dentro? ¿En serio? Wow, ¿cuántas manzanas de oro Tiene el colgado este? Pues entonces Le doy Me cago en la madre Que me parió Ah, se murió al fin Dios, la de manzanas Que tenía este Pues es lo que iba diciendo Entonces yo me lo tomo He visto al jugador Que queda, puede ser Ah, no Ha sido un reflejo de No sé dónde está El jugador que queda Pero yo lo único que sé Es que necesito comida Que estoy en la chip Vale Pues yo me lo tomo Con más ganas Me lo tomo con más energía Y me da mucha ganas De hacer cosas Y quería aclarar una cosa Porque en el vídeo de ayer En la encuesta Al final ganó Que deje el contenido Que hago normalmente Mira la que idéntico El contenido que hago Normalmente en el canal Por una semana Y que intente pues eso Hacer durante solo una semana En YouTube Subir muchos vídeos Pero, o sea Subir muchos directos Perdón Hacer muchos directos Mejor dicho Hay una cosa Que no expliqué correctamente Yo creo Y que creo que Os entrego la duda a todos No significa que no vaya A subir ningún vídeo ¿Vale? Por ejemplo a lo mejor Un lunes El vídeo del texture pack Que no me lleva Tanto tiempo realizar Porque no necesito Estar comentando bien Ni sacando partidas increíbles Lo único que necesito Para... Este no habrá cogido Una notch ¿Verdad? ¡Wapau! GG, compi Dios, se ha partido Todas las piernas O hay que voy a ter de oro No lo sé Pero bueno Lo único que necesito Para esos vídeos Es simplemente Eh... Es que no quiero bajar Porque lo voy a matar De hecho, mira Voy a hacerme una notch A tomar por cubo Lo único que necesito Para esos vídeos Es... Pues un poquito de tiempo En plan de entrar Coger el texture pack Que sea Grabarlo Y ya está Son vídeos rápidos Son vídeos sencillos Y no es como intentar Grabar un vídeo de PvP Y a lo mejor Un vídeo de texture pack Obviamente sí que es compatible Con... Con en ese mismo día Grabar lo que viene siendo Es que estoy súper empanado Haciendo esto Eh... Sí que es compatible Con ese mismo día Eh... Hacer directos En cambio Grabar un vídeo De UHC Rank Que a lo mejor Necesito dos o tres intentos Para que me salga una buena partida Y un buen comentario O un UHC Highlight O lo que sea Más un directo Pues no es compatible del todo Por eso os digo Wui Que no es... Uy... Que no es que vaya a dejar de subir vídeos Que no es que no vaya a subir A los pobres Que no es que no vaya a subir vídeos Es simplemente ¿Vale? Que voy a centrar el canal Durante una semana en directo Pero bueno Solo va a ser una semana Yeee Yeee Y después de una semana ¡Vámonos! Yeee ¡No! Dios os imaginais que llegue a caer O sea que yo voy a caer antes que él Eso me pasó una vez Y quedé como un retardado Que durante esa semana Pues me voy a concentrar Más En directos Que en vídeos Y después volveremos Al contenido habitual y normal Yo creo que os va a gustar Yo creo que os va a gustar Porque eso de que llegue Me apetezca jugar survival Haga directo una hora de survival Aunque estés solo Luego una hora de pan Pum pan Y tú sabes mami Y tú sabes cómo va la vaina Un poquito de VHC Un poquito de PvP Un poquito de juego de alambre En directito Ahí en medio de estar en mi casita Jugando solito Con mi musiquita Compartidlo con todos vosotros Para que disfrutéis un ratito Y tú sabes papá Cómo va la vaina En serio Nos vamos para el malecón A tomarnos Unas copas Panas Nada que os quiero mucho Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me estáis dando Muchísimas gracias Por no abandonar el fucking canal Os quiero Os quiero Os quiero Os quiero Espero que os haya encantado Este vídeo Dejad un buen like De ser así Y en los comentarios Hashtag Manuel retrasado Si queréis más vídeos de Skyward Hasta la próxima Chao chao Mua Chau Chau